¿Por qué me estás siguiendo? No es lo que parece, no estoy siguiendo a nadie Pero ibas detrás de mí No, digo, sí, pero no era mi intención Si no te gusta mi presencia, entonces solo me alejaré, no quiero causarte ningún problema No, no seas tonta, jamás me molestaría tu presencia Tu nombre es Lilia, ¿verdad? Puedes quedarte todo el tiempo que quieras Si alguna vez me necesitas, para lo que sea, llámame en tus sueños y ahí estaré, incluso si no quieres verme Claro ¡Gracias!